Sí, señor Presidente, señores concejales, realmente es un tema más que importante, no muy caro a los sentimientos nuestros, como es el Museo Samaigüasi. Por lo tanto, el bloque 19 de febrero ha ameritado conveniente y oportuno hacer esta presentación. Bien sabemos de la sanción, señor Presidente, pero también existe el proceso legislativo que está llegado en la Constitución en su parte orgánica, denominándose de la formación y sanción de la ley, que cuenta de tres etapas claramente diferenciadas. Tenemos la formulación del proyecto, que es la etapa iniciativa, que se quiere, la discusión y sanción, que es la etapa constitutiva. Estas dos partes están a cargo en forma exclusiva y incluyente de la Cámara de Diputados, señor Presidente. Es considerado por nuestro derecho constitucional como sanción del proyecto de ley e importa el ejercicio de la función legislativa. Y la última parte, señor Presidente, del proceso legislativo, viene a la promulgación y publicación, que debería ser la etapa de eficacia que tiene el procedimiento de aplicación de la ley. Esta etapa interviene en el Poder Ejecutivo Provincial y sería la etapa en la cual estaría, si es que la Cámara de Diputados, obviamente ya ha girado la sanción de la ley, el cual se declara de utilidad pública y sugiere a la apropiación del Museo San Eduardo. ¿Qué constituye esto, señor Presidente, un requisito esencial para que el proyecto sancionado por la Cámara adquiera vigencia de ley y obligatoriedad mediante la promulgación y posterior publicación de la norma legal? Nosotros, bajo ningún punto de vista, avalamos una sanción para la Cámara porque consideramos que fue medida en consulta, si se quiere, señor Presidente. En consulta a los representantes legítimos del Departamento de Chilesito, como bien ya lo ha manifestado el señor Intendente Municipal por los distintos medios de comunicación, el cual no se le ha consultado sobre el particular, tampoco nosotros, no, no, la verdad, teníamos conocimiento de este tratamiento parlamentario que se estaba dando dentro de la Cámara de Diputados. También, señor Presidente, no es tan solo el sentimiento caro lo que reviste el Museo, sino también que hay familia trabajando, estamos hablando de fuente de trabajo. Entonces, nosotros no podemos tener el expectante a la gente qué va a pasar con su destino. Entonces, por eso nosotros es importante conocer fehacientemente la situación de los empleados que presten efectivamente el servicio. Porque se ha presentado una norma, pero qué va a pasar con los empleados. Son sueldos y ya están debidamente presupuestados a nivel nacional y obviamente que es la fuente de trabajo de ellos. Y bajo ningún punto de vista nosotros queremos atentar. Nosotros pregunamos, obviamente, que recién estaba viendo un follete y que se encuentra acá en el recinto gente que se ve afectada en su derecho y tiene esa incertidumbre. Museo Samaiguan si no se toque. Y ese logra ya lo vi en alguna oportunidad. Y lo estoy diciendo con total y absoluto respeto. Que pido que tengan confianza en nosotros. Tengo autoridad moral para mirar a todo el departamento chilecito. Porque fue quien acompañó. Fui uno de los autores de ese proyecto. Me refiero al tema de la minería. Y sigo sosteniendo exactamente lo mismo. Le pido confianza en que nosotros no queremos hablar ningún acto de atropello, si se quiere. O de incertidumbre. No tan solo estábamos preocupados, sino ocupados, señor presidente, por esta situación. Por eso, tenemos el dictamen de la Comisión de Vivienda Urbanismo y Tenencia de la Tierra, de la Cámara de Diputados. Mediante el cual, declarando de utilidad pública y sujeta de apropiación, sabemos que cualquier Vito González tiene una vasta y una rica trayectoria que ha trascendido a nivel mundial. Fue Gustavo, senador, gobernador de nuestra provincia. Y nada más y nada menos, el fundador de la Universidad Nacional de La Plata en el año 1905. El doctor González falleció en la Ciudad de Buenos Aires en el año 1923. Su familia, legítimo heredero, resolvieron en el año 1940 vender esa hacienda al Estado Nacional. Por Secretaría de Provo, voy a acercar todas las actuaciones que realmente contan lo que yo estoy diciendo, señor presidente. Dice en el dictamen, Joaquín de González aspiraba a que Sama Iguasi, una impresión, que hecho que significa casa de descanso, se convirtieron en una casa de reposo para escritor y artista, lo que fue respetado durante muchos años. Desde el 29 de diciembre del 2008, la Universidad Nacional de La Plata, por resolución 1359 del 29 del 12 del 2008, dispuso, violando la ordenanza 168 vigente, que Sama Iguasi dependiera de la dirección de servicios sociales de esta casa de acto de estudio que pertenece a la Secretaría de Extensión de la Universidad de La Plata, que funciona como conseguro médico asistencial, brindando prestaciones sociales para todos los trabajadores universitarios cuya conducción está constituida por el gremio docente y por un representante de la conducción de la universidad. La transferencia del cuidado de Sama Iguasi a esa dependencia dio una señal de alarma entre muchos docentes que advirtieron que el sindicato no docente planea hacer un camping, sacar un pallón para hacer una pileta, arrancar los viñedos, bueno, ahí juntos el subversivo da a entender que continúa, ¿no? Se han destruido también los rosales que daban vida y color a la avenida de la rosa, que el mismo González plantara para que fuera una comunicación directa entre la casa de Sama Iguasi y la base del sello donde se encuentran la tribuna de Mostenes, los siete salios de Grecia, el anfiteatro griego y la piedra de la boca donde iba a meditar. También dice el señor presidente en el dictamen que los yucanos no podemos permitir que se avasalle la obra y el legado de un hijo de esta provincia como Joaquín de González de quien no necesitamos describir su obra por cuanto la conocemos y le rendimos el punto de respeto a su memoria. Siguiendo con el correlato del dictamen, señor presidente, en primer lugar, dice, ¿no? Debe ponerse el manifiesto que por ley 12.674, sancionada en el año 1941, se dispuso sobre la residencia de Sama Iguasi lo siguiente. Artículo primero, crea así con carácter permanente la casa de reposo para escritores y artistas en la finca Sama Iguasi de propiedad de la nación que fue la residencia del doctor Joaquín B. González. Bueno, es largo de leer el texto, pero es lo que realmente... En otra parte, pertinente a 6. Se han construido también los... Se han destruido también los Rosales que daban vida y color a la avenida de la Rosa. Que el mismo González mandara para que fuera una comunicación directa de la casa. Es decir, ellos fundamentan como que hay una violación a la ley. Ese es el argumento que ellos dan en la Cámara de Diputados. Nosotros, señor presidente, tenemos todas las actuaciones en las cuales se vende, se transfiere, se sanciona la ley en plena nacional, se hace el paso a la universidad, donde está presupuestado obviamente todo el salario, asegurándole el salario y otras inversiones que realmente debe hacer la universidad de la plana. A la Comunidad de Chilecito, señor presidente, ¿qué más podemos decirle? Nosotros queremos llegar a esta instancia de diálogo, si se quiere, entre los actores involucrados y los interesados. Porque todavía falta la tercera etapa que es la eficacia del procedimiento del proceso legislativo, que es la promulgación y la publicación del acto. Y lo podemos ver en uno de los diarios de tirada provincial y con su permiso voy a dar lectura porque dice Salma Iguasi, reunión del gobernador con el sector de la Universidad de La Plata. Propondrá en 15 días una administración compartida con jueves de injerencia de la ciudad. El sector de la Universidad Nacional de La Plata, Jaúl Perdomo, solicitó al gobernador Bedelellera un impas de 15 días respecto de la situación de Salma Iguasi, tiempo en el que vendrá a la provincia para hacer una propuesta de administración compartida en la que la yuca tendrá una importante injerencia. El mandatario yucano sostuvo que el gobierno provincial quiera a la espera de conocer la propuesta y anuncio que le asignó al ministro de gobierno Claudio Saúl llevar adelante las tratativas. Durante el encuentro con el presidente del Consejo Superior de la Universidad de La Plata que se realizó en la Casa de la Yuca en Buenos Aires, el gobernador justificó que para los yucanos es una ofrenda que lo tenga un sindicato de colonia de vacaciones. En declaración a medio periodístico Bedelechera informó digo textual parábola que se refiere al gobernador Bedelechera informó que el rector de la Universidad de La Plata vendrá a la Yuca dentro de unos 15 días con el fin de llegar a un acuerdo para tener una administración compartida pero le dije que ya hace tres años que vine que fui a La Plata que hiciéramos algo junto entre la provincia y la Universidad de La Plata para recuperar ese predio que para nosotros es una ofrenda que lo tenga un sindicato de colonia de vacaciones el titular del discutivo recordar que Joaquín B. González ha sido diputado nacional senador gobernador de la provincia de La Yuca fue uno de los hombres más destacados que tuvo el país y además consideró que Samayguase es una de las especies de la especie de embascada que tiene la Universidad de La Plata fue su fundador y es un prócer también para ellos pero es yocano el rector me pide que hagamos un impas de 15 días harán una propuesta en la que la Yuca tendrá una fuerte injerencia en la administración así que quedamos a la espera de lo que proponen resaltó y condolizó que designó al ministro Claudio Saúl a llevar adelante la tratativa hasta tanto vaya el rector y su gente a la provincia es decir que no estábamos tan equivocados nosotros señor presidente esto lo digo con total y absoluta humildad el bloque 19 de febrero en hacer esta presentación de esta minuta de comunicación porque lo que menos queremos es que se vuelva a producir esa discordia que existe que existía en el departamento de Chilecito y que por una gran lucha porque hay que reconocer de la comunidad se viene buscando la cordialidad la paz es un momento una situación crítica social liberante el cual a veces nos predispone mal por eso nosotros bajo ningún punto de vista queremos tratar con libriandad este tema sino con total y absoluta responsabilidad señor presidente por eso este proyecto de comunicación queremos ir a la instancia del diálogo para conocer fehacentemente y quien dice que Dios y la Virgen pueden llegar a un acuerdo y evitar esta situación que se está viviendo en el departamento de Chilecito antes de emocionar señor presidente pues tengo entendido que hay gente que nos está visitando y que nos dejó apoyando de acá empleado o no sé si eran autoridades de la Universidad de La Plata se les permita hacer uso de la palabra a lo efecto de que pueda explayarse sobre el particular y puedan sacarse la duda de que Dios es que nos tomen y llamamos